señoras y señores sean bienvenidos al último vídeo del día de hoy y en este vídeo pues aprovecharemos a dar algunos datos muy interesantes no vamos a abundar en las noticias tal cual pero si a ustedes les interesa alguno de estos datos pues podemos hacer un vídeo especial pero empezamos hablando de que precisamente una información que salió el día de hoy que dice inundan los juzgados amparos en contra del gobierno de andrés manuel lópez obrador a más un poquito más de seis meses a seis meses básicamente de que andrés manuel lópez obrador ya fue presentado oficialmente como el presidente de méxico recordemos que él empezó a trabajar desde antes del primero de diciembre pero a seis meses de su gobierno la ley de remuneraciones la eliminación de estancias infantiles megaproyectos en las comunidades indígenas la cancelación del nuevo aeropuerto y el proyecto de otro en santa lucía son algunas de las acciones o intenciones del gobierno de lópez obrador que se han hallado pues en muchas controversias y ha encontrado una tenaz resistencia desde todos los frentes pues ahora se da la información que la cantidad de amparos ha sido brutal si señores solamente en cuatro meses se registraron muchísimos amparos siendo la realmente la número uno pues el hecho de que muchos están amparados amparando por esta ley de remuneraciones recordemos que la ley de remuneraciones pues establece que nadie puede ganar más que el presidente de méxico cosa que a muchas dependencias y a muchas personas no les gustó para nada porque porque el gobierno el presidente andrés manuel lópez obrador pues gana 108 mil pesos al mes cosa que pues algunas personas no les gustó como vamos a ganar 108 mil pesos al mes si algunos ganaban hasta 200 mil o hasta 400 mil pesos al mes cuando hicimos algún video en nuestro antiguo canal para la gente que nos sigue desde el canal anterior pues ustedes sabrán que hicimos ese video destapando la cantidad de dinero que ganaba pues bueno el pasado 28 de mayo el consejo de la judicatura federal decidió pues concentrar ahí todas las controversias y darse cuenta que los jueces tienen más de 5 mil 165 demandas de amparo que pues se suman a 27 mil 324 quejosos que dicen que esta ley no debe de ser y que no deben de ganar lo que gana el presidente que tienen que ganar más pues ahí te lo dejo como un dato nada más para que te des cuenta cuánta cantidad de amparos se están recibiendo en el gobierno de andrés manuel lópez obrador que son de 37 mil 694 asuntos más que el mismo periodo de el sexenio de enrique peña nieto y 112 mil 371 más que el de felipe calderón mucha gente e instituciones no están a favor de andrés manuel lópez obrador y lo que han hecho y mucha gente está amparándose y diciendo que oye que onda que pasó no aceptamos todo lo que está haciendo el gobierno de mexico para que vean que en los últimos tres sexenios que han pasado el gobierno de andrés manuel lópez obrador en cuatro meses fue el que recibió más rechazo de parte de las instituciones algo que pues no pinta bien para andrés manuel lópez obrador o al menos en mi opinión personal siento que en lo que en materia de economía en lo que se trata este sueldo o en las remuneraciones creo que tiene razón el presidente nadie puede ganar más que 108 mil pesos al mes no sé cuánto quieren ganar más cuando en algunas partes de nuestro país hay personas ciudadanos mexicanos ganando tres mil pesos mensuales y estas personas quieren ganar doscientos mil ciento cincuenta mil y mucho más de que otro mexicano bueno muchos dirán bueno pero es que se mataron estudiando llegando a donde estaban realmente muchos funcionarios públicos no no están en esos puestos pero no se lo merecen es la verdad hay algunos que si estudiaron muchísimo y se lo merecen porque llevan años de preparación pero algunos que no y son los que saltan primero pero bueno en otras noticias andrés manuel lópez obrador se comprometió a terminar con los apagones en el sureste del país para los que no estén enterados claro los que son del sur si lo van a saber pero los que son del norte fíjense lo que está pasando en el sur del país que todos los días hay apagones siempre hay apagones y es una cosa horrorosa lo que está pasando y el presidente andrés manuel lópez obrador se comprometió que la comisión federal de electricidad construirá una planta de energía eléctrica así lo dijo esto terminaría con los apagones y los problemas que han presentado el sureste del país fue lo que dijo el presidente de méxico vamos a apoyar para que se resuelva la escasez de gas natural que ha provocado los problemas de los apagones porque se abandonó el sureste y no crearon plantas de generación de energía eléctrica ahora hago el compromiso de que vamos a tener gas natural suficiente eso fue lo que dijo el presidente de méxico cómo crees qué qué piensas tú déjame en la caja de los comentarios crees que el presidente andrés manuel lópez obrador va a poder cumplir una promesa más que ha hecho déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios lo que sí no está cumpliendo es el hecho de escuchar al pueblo él dijo cuando iba a ser presidente en su campaña que siempre el pueblo iba a tener la razón que siempre los mexicanos cuando alzaran la voz se les iba a escuchar y que ellos tenían la última decisión además dijo que se comprometía en su gobierno que si ganaban los de morena que era su partido el el pueblo iba a poner y el pueblo iba a quitar en el momento en que ellos decidieran pues creo que se les olvidó pues al presidente se le olvidó realmente las promesas que hizo en campaña y ahora ignora a la ciudadano y a la ciudadanía eso en puebla señoras y señores aquí está el vídeo la presidenta municipal de san martín de exmeluca asimismo saludamos a los integrantes de la sociedad civil a los funcionarios de los tres niveles de gobierno a los representantes de los medios de comunicación a toda la población de san martín de exmeluca y a quienes nos ven en vivo en directo por la transmisión televisiva que llega a todo el país y por internet al mundo entero todas y todos ustedes bueno como ya acabas de ver en texmelucan exigían al presidente andrés manuel lópez obrador que quitara a la alcaldesa norma pero bueno como siempre el presidente lópez obrador se hizo como que no les entiendo no sé qué me están diciendo y nunca en su discurso pues se paró y esta señora sigue a pesar de que la ciudadanía está en contra de que siga en el cargo no lo adquieren quieren los ciudadanos que la quiten pero el presidente lópez obrador hizo caso omiso a las quejas y a la gran bulla como ya lo escucharon de ciudadanos que no la quieren pero bueno ya en la última noticia del día de hoy y en lo que quiero abundar un poco más es en cuestión migratoria y es que autoridades mexicanas detectan más de 200 embarazadas entre migrantes señoras y señores y ustedes me dirán pero a mí que me interesa que estén embarazadas bueno pues agárrense allí es donde vamos a entrar ahorita en materia y ustedes van a ver que si les interesa esta información las autoridades mexicanas detectaron a más de 200 mujeres embarazadas entre los migrantes que entraron en los últimos cuatro meses a méxico por la frontera sur misma que el gobierno mexicano no quiso cerrar que ha sido sellada este fin de semana por la guardia nacional después de ya muchos meses pues bueno la guardia nacional ahora va a mantener un control en la frontera sur esto no quiere decir que la frontera esté cerrada claro que no migrantes van a poder seguir entrando pero ahora el hecho de entrar va a ser pues más riguroso y tienen que hacerlo de manera legal señoras y señores hemos detectado arriba de 200 embarazadas muchas siguieron su tránsito otras por la edad gestacional no pudieron y fueron atendidas en los hospitales generales aseguró pues el jefe jurídico sanitario en tapachula chiapas gabriel ocampo gonzález y ahora sí que tiene que ver el hecho de que haya embarazadas dentro de los migrantes bueno la ley de migración aplica que cualquier niño nacido de padres extranjeros en automático es mexicano y que tiene que ver esto que por decreto si el niño es mexicano los padres tienen derecho escucha muy bien a obtener la nacionalidad mexicana quiere decir que las el papá y la mamá de estos niños que nazcan dentro de méxico pueden ser mexicanos y obtener pues la doble nacionalidad la de su país y la mexicana quiere decir que los migrantes pueden ser mexicanos y ahora sí quedarse a vivir y a trabajar y tener todas las opciones todos los beneficios que tiene un mexicano es decir que los migrantes pueden ser como tú como yo ciudadanos completamente normales en este plazo de tiempo más de una decena de bebés se han nacido todos ellos mexicanos de madre extranjera explicó ocampo al aludir a la legislación que reconoce como mexicano a toda persona nacida en su territorio ocampo explicó que entre las mujeres embarazadas se han quedado en la frontera sur de méxico se encuentra ciudadanas de haití de guatemala de honduras y también del congo que aunque dijo no tener el censo completo el jefe sanitario precisó que por tener hijos nacidos en méxico los padres tienen el derecho de obtener la ciudadanía lo cual supone una regularización en su estatus migratorio en el país imagínense señoras y señores como ya se los he dicho en otros vídeos que hay migrantes que están esperando asilo en aquí en méxico de parte de eeuu y que es la respuesta dura uno o dos años imagínense que en uno o dos años pues siendo más específico estos migrantes que están dentro de méxico ya sea que se queden a trabajar o lo que sea tienen hijos y nacen aquí en automático sus hijos son mexicanos y ellos tienen todo el derecho a quedarse aquí como mexicanos entonces nosotros que somos mexicanos no vamos a poder decir ni hacer absolutamente nada porque la ley los va a proteger como ciudadanos mexicanos dentro de nuestro país como la ven ustedes señoras y señores este es un tema que hay que tenerle especial cuidado y hay que decirlo es un tema preocupante porque imagínense todos los migrantes que acaban de entrar a méxico de manera de la cifra que se conoce que son 400 mil migrantes dentro de méxico si todos ellos tienen descendencia en automático tienen derecho a ser mexicanos y a obtener su nacionalidad como la ven ustedes que opinan acerca de este tema déjame saber en la caja de los comentarios que piensas acerca de esto que te acabo de contar el día de hoy es un tema muy serio un tema que hay que analizar muy bien y un tema el cual le resolvería el estatus migratorio a muchos migrantes que están de manera irregular dentro de nuestro país déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta el próximo vídeo y 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